Bueno, este se llama Motomart Flip Es un producto dentro de la gama Android Clamshell, es el primero en el mercado con esta fusibilidad Trayendo, digamos, a colación de lo que era el formato del V3 o el V8 Como pueden ver es el diseño por Startup Es un diseño muy similar a lo que eran los Clamshells de principios 2000 Pero bueno, en esta ocasión con una pantalla completamente touch screen con Android Así que traer, digamos, un formato Clamshell a smartphone que no es muy normal Una cámara de 5 megapíxeles y una pantalla externa que también es manejable Es una doble pantalla touch desde afuera Uno puede llamar a la cámara, por ejemplo, sin necesidad de abrir el Clamshell Ah, es táctil la pantalla Correcto